Si me vuelves a tocar Que es lo que quiero Ah pues está bien ahí el bajo ese Que es lo que quiero Está entonando Vamos, vamos, vamos Pero bien ahí, bien ahí Déjame ver, déjame ver Bien ahí Te lo recomiendo Bien ahí, bien ahí Bueno, este es la Jeva La colombiana Esta gente hace más de cuatro cosas Raffo, 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 Raffo Uno de los productores Cabeceras de la cueva Tiene un challenge Y te quiero poner algunos Porque andan fuertes Vamos allá A ver, challenge, challenge, challenge Vamos Vamos, tira la monstruo Y adquirió su valor Lejos del poder opresor Vean la test de mi frente Evidentemente soy negro Ah, no, esto es un tema de Navi Pro Con Soandri Uh, cosa fuerte Vamos a challenge, 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 challenge Eh, vamos Yo Traigo textos relucientes Con lúcidos mensajes Frases florecientes Para su mente con masajes Nuestro más seriamente Sin misterio ni montaje Manociándoles el título De reyes del ultraje Con Raffo en el piso Y un encilento voltaje Antes no lo percibí Pero es que si esto tiene aguaje Te lo traje Pa' que baje A su suelo Con ventaje Sin fecha En homenaje A clásicos personajes A hip hop Me presento yo Sin un saticto Nunca me voy por el dos Así que cúmpate este reel Que perpite este proyectil Hoy se va a partir Porque va como un misil Alguajir y versatil Si tú quieres que tus tímpanos Estrote Márcame Soy psiquiátrico Lulático Y simpático Me sé Toco no quiero mis tropas O los toco contrapié A los detrás Se los tengo Cabeceando a la vez Colócate Que ya empecé Bien ahí Bien ahí Bien ahí Vamos Otro challenge Otro challenge Otro challenge Challenge de Rafa Dale vamos Ponla monstruo Vamos Vamos Desde la Patagonia Salen rimas La nieve cayendo encima Divina tierra La Argentina Que me recibió Desde que se apagaron Las turbinas Después que la aterrizó El señor de la cabina Cuantas enseñanzas De esperanza Disciplina De cortina Cegadoras Y mil horas De neblina Esquivando minas Para no caer en la rutina Atento a lo que trae el viento En el tiempo Que no termina Tiempo sin tocar tarima Sin sanar la herida Tiempo de empoderamientos En otras movidas Tiempo sin rapear Y Rafa me enciende la vida Recordándome Que lo que bien se aprende No se olvida Lejos de mi miga Pero más duro que antes En la pelea Con los guantes Aguante y pa'lante Manteniendo los valores Eso es importante Con la gloria No le falla La memoria Un elefante El camino es uno Y eso lo hace interesante Porque el camino Eres tú Buscando las nuevas variantes Otro emigrante Que salió de aquel desorden Para afiliarse a la orden De los caballeros andantes Ni fama ni gloria Otro, 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 otro Otro, 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 otro Otro, 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 otro Otro más, otro más Otro más El cubano que es esclavo que después que tú lo azotas Lo explota, lo reprime y de su país lo bota Sigue financiando el crimen de ese régimen a golpe cuota Y hasta le abre una mi pyme desde Minnesota Muchos de estos que hablan de locas, ropa y de coca Son chotas que le mandan las tropas a sus compatriotas Muchas pocas, rotas, de tragar botas en picotas Cero combustible, cero derecho, cero compota La madre con el lomo más doblado que una jota Que no tiene ni agua para darle al chamaco una sopa Ya lo sé de gente que se ha comido a sus mascotas Y ahorita esa gente se va a comer una a la otra Y eso tú lo sabes, tú no eres idiota Con mucho que aplauda como una foca Si te sirve la salla, te la coloca Si no haya galla para denunciar al canalla Que te avasalla, mejor te cae en la boca Aplauso, please Se puso fula Seguimos, seguimos, challenge, challenge, challenge El challenge de Rafa aquí en la casa Vamos a ver qué va a volar Vamos, amen You know, sé que la condición de mi noción es desengañada Paso a paso en la barriada Challenge, 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 challenge Challenge, challenge, challenge Quiero challenge Ay, se acabó el challenge, monstruo Ah no, voy a hacer mi challenge Espérate No lo hagan vivo porque esto está fuera de Ah no, hay más challenge Ah, espérate, challenge Aquí challenge, 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 challenge Ay, me coja, tú lo conoces Dice, vamos Vengo, no me contengo Ya tú sabes cómo soy No me detengo De regla provengo Tú lo sabes, vengo Que cuando los cojo facilito Me entretengo Repetiendo por chaco el cubeta Aquí no te metas Que mi flow underground Te lleva la jeta Yo me con respeta Que tengo la receta Ya tú me conoces Yo soy rapero o poeta Esto es pa' que aprendas Cómo se rapea No estás exigante Que tú todavía gateas Me coja, tú lo conoces Vengo, no me contengo Ya tú sabes cómo soy No me detengo De regla provengo Tú lo sabes, vengo Challenge, 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 challenge Challenge Estaba más o menos ahí Challenge, vamos Viene don Caremalo Atiendan atentamente Soy un actor ni impotente Culpable de lo que expreso Inocente de lo que entiende Cultivando rosas blancas Sin ser enero No es amigo sincero No sé que sobren ceros En tu monedero Estoy a disco Trotan frases Hasta el asterisco Digno de alabanza Esquivo los golpes En una danza No necesito puños De abrazos Llenos de esperanza No, 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 coño, mondro Coño, mondro Edifica, mondro ¿Te parece al gatito Que está arriba de ti, mondro? Ponle, mondro Mondro, mira, ponle Dile y dime Donde Vas a hacer un challenge Que valga la pena Ponte para esto Mira, normal Yo la tiro como siempre Y me saco aquí A la manguera Estoy en el challenge De rafo Caballero, qué vuelta Mira, yo Un tipo que lo rajo Yo lo rajo Y lo pardo Porque siempre ando así El rey de reparto soy yo La partida a la mitad con calidad Después de esto no hay más nada Coño, póngale, póngale, póngale a esto Ahí, ¿Candy? ¡Eh, Candy! ¡Ay! ¡Candy! ¡Vamos! ¡Para ver, Alondro! ¡Ya allí! ¡Para que se fuma por mi sonido! ¡Lle llamo a los chorichas para saltar igual la zona! ¡Hacia el carajo! ¡Yo vengo arriba de la bola! ¡Tú sabes que soy tostado! ¡Ya se soltó el condenado! ¡Si me tiran puya, puya yo le tiro! ¡Si me miro de reojo, de reojo, miro! ¡Si me tiran puya, puya yo le tiro! ¡Por eso no me retiro! ¡Este bellaco es más picante que el aquí, guau guau! ¡Cuando me toco por el tallo quemo como el guau! ¡Me encanta como tú bailas y te meneas! ¡Soy el verdugo que te muerde esa cosa fea! ¡A ti te gusta mi masa, costelo! ¡Y a mí me gusta que tú muerdas el anzuelo sin pena! ¡Tú no te preocupes, mamá! ¡Y dame ese culito de rana! ¡Ey, yo sí! ¡Candy man en la casa! Challenge, 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 no es más challenge, hay challenge. ¡La bote viene en el exilio, sangre de cimarrón! ¡Yo! ¡Vamos! Como siempre mi maleta repleta de letras que molesta el chivatón y espirro que en mi patria se defleca. Suena la corneta de adegüello que es para arriba de ellos. Machetazo con sangre, mambisa, esos gordos sin cuello. ¡Vice hermano sufriendo, creciendo su descontento! Dura selva de cemento con mil inocentes presos. Por eso es que mi letra suena con coraje, pues no tengo otro mensaje que no sea el de libertad. Sin caos represor que hace sufrir a mi mamá, voy a devolverte la pataza y te sorprendo en mi ciudad. Yo arremetiendo contra la dictadura, rapeando aquí con cultura pura, normal. Oye, te parto la rajadura, tú sabes cómo en esto vengo dulce como la rapadura. Tirándola en estéreo para los dos hemisferios, normal conmigo, mira, no hay misterio. Yo rapeo más que todos ustedes, que hola, hablen duro que parecen mujeres. ¡Ay! Tengo con el challenge en vivo, caballero normal, aténame a lo que yo les digo. ¡Ay, Dios mío! Challenge, 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 hay más, hay más, hay más, hay más. Challenge, challenge, hey, este ahí viene feo, vamos, este ahí viene feo. ¡Ay, hombre, qué tú haces, chico, pero qué es esto? ¿Este es cubano? ¿Sumerio? No, este no es cubano, no. ¡Ay, ese leño, monstruo, espero que tú la pongas buena! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Yo freestyle escribiendo, demuestro lo que tengo, simplicidad, sin ego, si no, no me concentro. Sin hacer esfuerzo, no llueven los textos, están creciendo rimas dentro de mi cuerpo. ¡Au! ¡Dámela ahí! ¡Dámela ahí! Yo, 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 yo. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver, hay más, hay más, hay más. Es el último, el último, el último, el último. Imagínate un poco más. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Mañana seguimos, mañana seguimos con más challenge, más challenge, mañana seguimos con más challenge. Este es un challenge de Rafa. Me voy a montar, me voy a montar, tengo un par de barriles ahí, un par de enemies que los voy a tirar. ¿Ya? ¿Me voy a montar? ¿Me monto? A ver, el que quiera que me monte, que me dé la eye y me monto y voy a romper, para que sepan, voy a romper. Bueno, nada, no me monto aquí en vivo porque aquí hay un desfase entre la computadora y la interface, que todo lo que yo diga aquí, encima un background, se va a escuchar fuera de revolución o sea, fuera de lo que es esta mecánica, el sonido sí, de lo que es el tiempo vamos a ver, nada Randy Acosta, sacó tema sí, sí, el gran Randy Acosta, señores para mí, por mérito propio porque es uno de los que está todavía haciendo show y representando a Menta que nunca había mostrado los grandes dotes en lo que es género en su totalidad, porque realmente él no se la da de improvisador él no se la da de hacer doble tempo, él no se la da de ser un tipo espeluznante o beligerante como una trompeta esa tocada por Louis Antron pero simplemente con lo que hace es suficiente para mantenerse haciendo show hasta el día de hoy Randy Acosta en la casa vamos para allá aú déjame no dejar la corrida porque los ontekirados están ya monetizando son ontekirados pero monetizan y me marcan copyright, ok? aú las aplicaciones le mandan a la gente por culpa copyright vamos hay dos menos, pero no, 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 no porque me dejó copyright, verdad? vamos aquí luego regresar a ver si ha cambiado algo, todo sigue igual tipo domina el rap está aquí hablando pero mira que bien se siente que bien se oye y aquí está, vamos la gente sigue pendiente de la red social lo que realmente es importante para avanzar como aú vamos tal, quisiera desaparecer y luego regresar vamos a ver si ha cambiado algo, todo sigue igual igualito, vamos calentamiento global, arma nuclear, turismo espacial calentamiento global, arma nuclear, turismo espacial eso es el flow retro, vamos una arena y otra de cal ahí vamos este es Randy señores vamos no querían carlos pues agarren las tres tazas el rap de Randy no es para las masas y de el rap de Randy no es para las masas equipos industriales ni en Madrid ni en balsa y si eres un racista o un sindame en mi casa no es tu casa bien ahí, bien ahí, vamos así que avanza que vengo de donde hay salsa y aunque no la bailo me muevo entre huracanes y aguas mansa vamos team piece para los muertos en balsa y para que no quiera admitir que la revolución cubana es una falsa me basta, ya la revolución cubana es una falsa señores, bueno, este es lo último de Randy Acosta se llama Creno llégale porque realmente este es un rapero que merece tu apoyo señores haz unos días a ver como voy a hacer esto rápido y que me dé tiempo vamos huracanio me利 respeto op sangat tunca tengo un trato lo mío para mi saco siempre caro nunca barato y que se me está conmigo tú sabes que yo lo es barato ¡Ay, ay, 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 ay! no está busca lo que suele el acabose